Desde la ciudad donde hay más famosos tomando alcohol que tomando el sol Hollywood California llega Noches con Platanito Hoy nos acompaña de la película Sharknado 4, Tara Ray Además la medium, Mónica Tente De la película The Darkness, Ilsa Rosario Además, Jerry Ramos Y en la música, las horóscopos de Durango Y ya llegó el único plátano que hace que te rechinen las tripas Pero de carcajadas, Platanito Show ¡Público! Muchísimas gracias, hermoso público ¡Qué felicidad de verlos nuevamente a todos ustedes! Gracias por estar aquí una vez más ¿Saben qué? Me encanta que estemos juntos todos Aparte quiero compartir una felicidad con todos ustedes ¿Qué creen? Que me acabo de graduar de quiropráctico ¡Muchas felicidades! ¿Y por qué elegiste esa carrera? Ay, es que fíjate que la vieja del baterista me dijo que soy bueno patronarle los huesitos No hombre, hasta le enderecé la espalda No, pero ¿sabes qué? Que tu vieja vía el pando pensándolo bien también es quiropráctica ¿Por qué? Sí, porque en la noche me la enderezó ¿La espalda? No, esta ¿Qué? Esta pierna, ya ves que la tenía medio chiquita Mira, ya me quedó bien Ahí está No, pero ¿saben qué? Que la verdad me encantan las fiestas de graduación No hombre, todo el merequetengue se dice que se arma Está padrísimo No, oye, el baile Que aquí le llaman prom ¿No? Sí No, y ¿saben qué? Se llama así porque esa noche después del baile Pa' pronto te aflojan las nachitas Luego, luego, ¿no? No, y también leí que a una chava la sacaron del baile de graduación ¿Saben por qué? ¿Por qué? Que porque su vestido estaba muy escotado hacia abajo ¿Qué tan abajo? No, pues imagínate Pensaron que la chava tenía pelo en pecho Ay, señora Eso sí no te lo voy a explicar, señora No, es que ¿saben qué? Ya hablando en serio Es muy bonita esa época, ¿no? Cuando te gradúas No, y solo te preocupa una cosa ¿A poco no? Claro, tener tu pareja para el baile, ¿no? No, pendejo No Te preocupa si vas a encontrar trabajo de lo que estudiaste, güey Oye, está bien difícil Ya están saturados todos los trabajos Porque fíjate Luego terminas la universidad, güey, ¿no? Y quieres servir a los demás Ajá Y entonces al principio sí sirves, ¿no? Sí Pero hamburguesas en el restaurante de la esquina de tu casa, güey Pues sí No, y mientras tú estás en la transición y el cambio de la escuela al trabajo, güey Oye, imagínense con la presión de pagar las deudas por estudiar, güey En ese momento te enteras, fíjate Que Kim Kardashian apenas terminó la preparatoria Y desde su casa, imagínense nada más Uy, burra Sí Oye, y sin estudiar Y ahora veanla Es exitosa y millonaria Es el colmo ¿Y saben qué? Solo por un pinche video porno que hizo, güey Claro No, les voy a confesar algo Música de confesión ¿Qué? Fíjense que Yo, yo soy como la Kardashian ¿Por qué? Yo también quería hacer un video así Ah, caramba ¿Y por qué no lo hiciste? No Ay, porque no encontré un moreno de ese tamaño Pero no, sí La verdad, para que valga la pena Hay que trabajar de lo que estudies Exacto Sí, porque imagínate ¿Te avientas seis años estudiando para actor de cine? No, en la mejor escuela de Londres, güey Para que termine un payaso pendejeándote en su programa Pero, ¿saben qué? Que ahora nos vamos a graduar Pero en la diversión Porque ya comienza Noches con Platanito ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Amigos, estoy feliz porque hoy tenemos un programazo Fíjense, hoy viene de la película Sharnado 4 Viene Tara Reade También llega la medium Monica Tenkate Oye, que se puede comunicar con los muertos ¡Ay, güey! Con ellas dos vamos a jugar Díganlo con señas ¡Ay, güey! Además de la nueva película de Kevin Bacon De Dornes nos acompaña Híjole, Ilsa Rosario ¡Guau! Y también llega el galán Jerry Ramos Con ellas vamos a jugar Yo Ganaré Además nos vamos a empachar de música Con mis amigas Las Horóscopos de Durango ¡Ay, güey! Que los van a cantar de las dos en adelante ¡Ay, güey! Pero lo que más me gusta Y ustedes lo saben público Es jugar con ustedes ¡Ay, güey! Así que vamos a jugar esto que se llama Atínale a la rola ¡Voy con ustedes! Vamos a tocar Atínale a la rola Ya estoy con mi maravilloso público Para jugar esto que se llama Atínale a la rola Es bien fácil La banda va a tocar una canción, ¿ok? Y ustedes van a tener la oportunidad De adivinar de qué rola se trata Si lo adivinan Se llevan premio Y si no No importa Se llevan un premio De consolación ¡Ay, güey! Así que vamos a empezar ¿Quién quiere jugar? Hola Ay, mi amor ¡Qué guapa! Guapísima mujer ¿Su nombre? Daisy Daisy Gracias, Daisy ¿Y tu esposo? No Ah, Donald ¡Ay, Daisy! ¿De dónde eres, Daisy? De Lancaster De Lancaster ¡Ay, güey! Daisy, agárralo flojita Esto se llama Atínale a la rola Así bailo Joan Siempre el hago así ¿Cómo se llama la canción? Nadie le diga a Tramposos Amma Amma ¿No? ¡Chicabla! Ahí estamos todos esperando A ver qué vas a decir No, sí me la sé Sí se la sabe Muy bien, sí se la sabe No, no Pero no me la sé O sea, sí me la sé Pero no me la sé Vivir Voy a vivir ¡Voy a vivir! ¡Mal contestado! ¡Ay, Daisy! Vivir mi vida De Mark Antony ¡Ay! Pero mira No te preocupes Porque te voy a dar algo Para que cuando te pongas Bien caliente Termines bien mojada ¡Ay! Sí Mira, Daisy Con este atomizador Cuando empiezas a sentir Que sube la temperatura Te das una Una buenita refrescada ¿Ya viste? Está rico Eso es para ti Gracias, Daisy Gracias ¿Quién dice yo? ¡Ay, güey! Bienvenido, compadre Gracias Su nombre Isaac Isaac, ¿de dónde eres? Alaska ¡Alasca! ¡Oh! ¡Oh! Gente de Alaska Me encanta ir a Alaska Sí A las carnitas de la esquina De mi casa Están buenísimas Ok Agárralo, güey Ok Isaac, esto es Atínala la rola Y saca la respuesta ¿Sabes cómo se llama? No vas a ver Pues es de Alaska Dame pensar Darte un beso ¡Ay, güey! ¡Muchas felicidades! Ahí están Nos están chingando los gringos Te acabas de ganar De parte de noches Con Platanito Un iPod Suffol Con muchísimo cariño Esto es para ti ¡Ay, güey! Gracias Thank you so much Hombre, se veía pendejón Pero la libró Sí Bien Very good ¿Quién dice yo? ¡Oh! Eh, mi reina Bienvenida ¿Su nombre? Marisa Marisa, ¿de dónde eres, Marisa? Lancaster ¿Otro vecina? Ok No dejes que nos ganen los gringos ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Eso es todo! ¡A ti, dale a la rola! Quisiera comerte a besos ¡Ay, mi amor! Pues órale Gracias Ah, pero la canción ¿Cómo se llama? Dame otro beso Pero sin enamorarte Dame un beso Gracias Quisiera comerte a besos ¡Te la acabo de decir! Pero sin enamorarse ¡Ay, Marisa! ¿Sabes qué? Te voy a dar algo Para que siempre tengas Las bolas en la mano ¿Cómo qué? Ok Mira, con esta manopla Siempre vas a tener Las bolas en la mano De béisbol Ok Gracias, Marisa Gracias ¿Quién dice yo? ¡Ay, güey! Bienvenido Gracias Güey, por favor Eres latino No dejes que no ch*** Ahorita vamos a... Ok ¿Cómo te llamas? Juan To Los Ángeles ¿Qué? Usted me dijo Cómo se llama, ¿no? Sí Ah, Juan Los Ángeles Ok Juan Los Ángeles ¿De dónde eres? De Los Ángeles Ah, igual que tu apellido Ok ¿Deseas agregar algo más? No, no, no Nada La rola ¿Eh? La rola Ah, la rola Atínalo, la rola Si lo ponen otra vez ¿Cómo lo ven? Me empezó a valer Era de la séptima banda, Juanito Bueno, no te preocupes, Juanito Te voy a dar algo Para que tu vieja te espere Bien caliente en la cama Ay, qué Mira Con este sarape Tu vieja va a estar siempre Bien calientita Esperándote en la cama Gracias, Juanito Gracias Póntelo, se te va bien Gracias Amigos Esto fue Tínalo, la rola Amigos, ya estamos de vuelta Aquí en Oches con Platanito Y ahora les quiero presentar A la protagonista De la película Charnado 4 Y a una joven medium Híjole, se comunica Con los muertos Imagínate Vio el pano Quiero pedir un fuerte aplauso Para recibir con mucho gusto A nuestras grandes amigas Tara Raid Y Mónica Tenkate ¡Ay, güey! ¡Tara, Raid! ¿Cuánto? ¡Tara, Raid! ¡Como ni! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ¡Buenos! ¡Au! ¡Au! ¡Buenos! ¡Bienvenidas a Noches con Platanito! ¡Tara Reed está aquí! ¡Ahí, güey! ¡Ay, qué mujeres tan hermosas! ¡Bienvenidas a Noches con Platanito! ¡Tara, qué barba! Te recuerdo muchísimo de aquella película tan famosa, de las películas más exitosas, American Pie. ¿De acuerdo en una de las películas, La Regla de Tres, te acuerdas? En American Pie 2. Sí, la regla de tres es si un hombre o una mujer dice que se ha tenido sexo con un hombre, probablemente han sido tres hombres. Y si un hombre dice que se ha tenido sexo con tres mujeres, probablemente es una mujer. O sea, que las mujeres son peores que los hombres. ¡Muy bien, no es peor! ¡Ay, güey, qué rico! ¿Los fans te escribían cartas? Sí, hicimos la primera hace 20 años. American Pie 1. ¡Ah, la 1! ¡Buenísima! Y ahora te está yendo muy bien en esta nueva película, Charnedo 4. ¡Ay, güey! I mean, the first time, we had no idea that the movie was become what it was and become so famous and big. So, I was actually on a plane from Mexico. In Mexico. I was in Mexico on vacation and I get a phone call, like, can you believe what's happening? I'm like, what's happening? You know, what's happening? They're like, they're like, you know, Sharknado, it's gone huge. And I'm like, what do you mean? They're like, it's getting a million tweets per minute. And I'm like, what? What are you talking about? I thought they were lying. And then I got on the plane to come back to L.A. And the stewardess on the plane goes to me, I loved you in Sharknado. I'm going, are you kidding me? Like, now people are recognizing you from Sharknado and then American Pie. And that's, I think, when I started realizing how big social media became with that as well. Muchas felicidades. Está buenísima esta película. No se la pueden perder. ¡Ay! Oye Moni, eres una mujer hermosa pero con, no sé, es un poder el que tú tienes, una sensibilidad para recibir estos mensajes. Bueno, pero del más allá. Del más allá. Different kind of messages from dead people, yes. Sí. ¿A los hombres les da miedo acercarse a ti? Yeah, I mean, I definitely can sometimes come across a little intimidating to guys. It's one thing being 22 and being in the dating scene and going out to bars and that kind of thing but then you whip out, yeah, and I talk to dead people and sometimes to them it's like a red flag and they're freaked out, so. ¿Piensan que eres una bruja o qué piensan? Um, yeah, sometimes they'll get a little bit nervous. Sometimes it's actually helped in my favor. There was one time I was at a party and I met this guy, we hit it off, like I feel a lot of energy sometimes where it might be overwhelming so I went outside to get some fresh air and I was talking to this guy and we were flirting, he got my number the next day, he's like, I ended up giving him a little reading and the next morning he texted me and he was like, I would have even gone for a kiss if my grandma wasn't watching because his grandma came through, so yeah, so he can sometimes help me, it'll be my favor, you know. ¿Cómo te llegan estos mensajes? ¿Ves físicamente a las almas o únicamente escuchas voces? ¿Cómo son estos mensajes que llegan a tu mente? Well, basically for me and every medium is different but at least my process is that I will hear, feel, see, sense and then sometimes just know things. So it's a combination of like, I'll hear words, I will physically feel sensation. So if somebody died of like lung cancer or emphysema, I won't be able to breathe. If they had a brain tumor, then I'll feel like a pain in the back of my head or if there was a car accident and there was impact, I'll feel a blow to the head. If there's colon cancer, I'll feel a pain in my stomach. So it's physically feel sensations in my body and then I'll also, you know, see things. So I'll see, you know, things that they'll show me but also signs and symbols as part of my spirit dictionary that I know how to interpret and it's kind of a combination of all these things that I'm hearing, feeling, seeing, sensing that I have to put together to interpret as a message for my client. Oye, Ymoni, ¿y siempre te gusta comunicarte con el más allá? ¿Siempre estás abierta para comunicarte? ¿O hay días que dices, no, hoy no quiero que me llegue ningún mensaje? Hoy quiero estar en otro lado. ¿Siempre te gusta escuchar eso? Pues fíjate, Monique, hablando de eso te tengo un regalito que yo te hice. Yo lo, yo lo, yo me fui a comprar todo. Fíjate, para cuando no quieras escuchar esos mensajes, te compré unos taponcitos para los oídos. Si de plano ves que la situación se está poniendo muy difícil y que estás con un galán que te gusta y que dices, uy, pero estoy, me están llegando mensajes, le invitas unos tequilitas, entonces los dos se toman sus tequilitas. Ajá, claro, y si te estás poniendo muy tensa y que no tienes comunicación con el más allá, te voy a regalar unas tarjetas de teléfono, de platanito para que te comuniques al más allá. Esto es con muchísimo cariño para ti. Gracias. Gracias, con mucho cariño. Y también tengo premio para Tara. ¿Ah, sí? Sí, a ver qué te parece. Y espero que te guste. Es un homenaje a tu carrera y a tu trabajo. Es un pie y un tiburón. Eso es genial. Awesome. Gracias, con mucho cariño. Gracias. Bueno, y qué les parece si ya que estamos en buen ambiente, si nos vamos a jugar chupas o chupo. ¿Le entran? Yeah. Ok, vénganse para acá. ¡Igué! ¿Y qué les parece si empezamos con Tara? Tara, ok. Venga, Tara. Elige el color azul. Está bien. El azul es bueno. ¿Lista? Ahora ahí lo lanza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! La primera en hacerlo chupar. Sí, Mónica y Plantanito. Qué buena puntería. Viene dispuesta a ganar un shot arriba. Llegando y haciendo lumbre. Sí, señores. Muy bien. Bueno, pues ahora es el turno de Mónica. Mónica. Azul, ahora tienes que elegir amarillo o rojo. Eso, muy bien. Elige el color rojo. ¿Lista? Van abajo. Eso, que te acompañen los espíritus para tirarle derechín. Se quedó a un pelito de entrar en chupa. Ok. Es el turno de Platanito. Lo va a hacer de frente en esta ocasión. Silencio. Y de silencio, Platanito. Este tiro se lo dedico con mucho cariño. ¿Quién? A Tara. Música. Con dedicación especial para la actriz de American Pie de Sharknado 4. Ahí está. De espaldas lo va a lanzar. Lo lanza. ¡Sí! Pero malas noticias, Platanito, porque chupan los tres. ¿Ah, yo también? Sí. Brindando ahí, sabroso. Mónica ya lleva dos. Es el segundo que se empuña. Mientras que Tara es el primero. Ahora sí, es el turno de Tara. Con este puede ganar Tara. Sí lo avienta y lo atina. ¡Ah, no! Empujó el otro. Es el turno de Moni. Ese no contó porque ya estaba ahí en la puertita. ¡Vamos, Moni! Vamos a meterlo en el agujero. ¡Sí! Los hace chupar. ¡Ah, muy bien! Chupan los dos. ¡Muy bien! Y así Mónica está empatando a Tara. Así que las dos mujeres están empatadas. ¡Vaya, Platanito! Es mi turno. Es el turno de Platanito. Y te anuncio, Platanito, que si logras meterla, tú vas a ser el triunfador. Venga, Platanito. ¡Sí! Van tomando su show de tequila, por favor. Y con este show declaramos vencedor. ¡A Platanito! ¡Con él! Chupen los dos. Esa es la que se ve. ¡Ey, déjole fuerte! ¡Ay! Yo las acompaño con uno también. ¡Salud! 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 ¡Ay, amigos! Esto fue Chupas o Chupo y ando bien carra. Y quiero seguir divirtiéndome con ustedes y las quiero invitar a jugar algo que se llama... Díganlo con señas. ¿Le entran? Y se une nuestro amigo Jorge Antolin de Alarma TV al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta en Noches con Platanito. Seguimos con Taro y con Moni y ya está aquí mi amigazo Jorge Antolin de Alarma TV. ¡Hola! ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar en tu programa. Oye, Alarma TV con mucho éxito. Afortunadamente, ustedes dicen, ¿va bien o no? ¡Sí! Eso es todo, gracias. Y bueno, ya es momento de jugar. Díganlo con señas. Le dicen mis ojos. Díganlo con señas. ¿Inauguramos este juego con Chera? ¡Va! ¡Vamos, Chera! ¡Visa! ¡Venga, Chera! Vamos a ver qué tan bueno es Platanito para adivinar. ¿Cuál número eliges el que quieras? ¡No! ¿El 3? ¿El que te quieras? Sí, el 3. ¿Le hizo caso al público? Muy bien. Ahí leemos la categoría. Ok, Televisión. ¿Lista? Corre tiempo. Venga, Platanito. ¿Teléfono? ¿Baile? ¿Dancing? Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! ¡Ya! ¡Qué buena señal! ¡Caramba! ¡Keeping up with the Kardashians! ¡Correcto, correcto! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Primero acierto para Tera y Platanito! ¡Excelente! Bueno, ahora es el turno de Mónica. ¡Venga, Moni! Ya ganamos. ¿Cuál número eliges? ¿El 8? ¿7? ¡Y el número 5! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahí está. Le puedes decir la categoría, pero con señas. Profesiones. Muy bien, correcto. Oficios. Ok. Muy bien. Ya está. Ahora sí, la tienes. Corre tiempo, Moni. Venga. Ah, un vaquero. Un jinete. Algo parecido. Es un... Un charro. ¿Ya lo dijiste por ahí? Ah, es un... Ya sé. Corre, corre. Se va. Carada de caballo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Es un... Es un jockey. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Vaya! Pensé que no lo decías, Jorge. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver. ¡Qué difícil! Es el corno de Platanito. Hasta el momento estamos empatados. Juan Susin. ¿El número cuál? Ocho. Ah, bueno, ¿eh? Como tú quieras. Perfecto. Atención, Terra. Ya está. ¿Le puedes decir, por favor, la categoría? ¿Cuál es la categoría? Object. Correcto. Muy bien. Sí. Ahora sí. Corre tiempo. Clock. Ajá. Sí, esa es una palabra. Uh, uh, cuckoo. Uh, no. Cuckoo clock. ¡Sí! ¡Qué rápido! ¡Qué buen equipo! ¡Qué rápido! ¡No se puede decir nada, Jorge! Venga, ¿cuál número? La 10. ¡El número 10! Perfecto. Ahí le dices a Mónica la categoría, por favor. Profesión. Sí, muy bien, muy bien. Ahora sí, corre tiempo. Venga, Jorge. Stripper. ¡Sí! ¡Luego, nuevo! ¡Ya está! ¡Empatados! ¡Slipper, están empatados! Como que no le costó nadita de trabajo. Tenemos que ir a un desempate. ¡Vamos, Terra! Y lo vamos a hacer con Terra y con Mónica. Las dos van a elegir el mismo número. Vamos, vamos, bonita. Y el primero de ustedes en adivinar va a ser el equipo vencedor. ¿Listas? ¿Cuál? ¡Uno! El uno está bien. El uno para las dos. ¡Atención ustedes! Ahí está. ¿Pueden decir la categoría? Vamos a turnar. La categoría. ¡Animal! Sí, animal. ¿Listos? Cuando yo diga que empiecen, empiezan. ¿Sí? ¿Listas? Ahora. I don't know what... Ok. ¡Try, don't worry! Try money. Try. Try. Venga, venga. Es un ave. ¿Es un ave? ¿Es un ave? ¿Es un ave? Sí. Un... Es un zopilote. ¡Correcto! ¡Lo dijo Jorge! ¡Lo dijo él! Por lo tanto, aunque Mónica no le ayudó, los ganadores son Mónica y Jorge. Amigos, esto fue Díganlo con señas. Muchísimas gracias a Tara. Mónica, muchas gracias. Jorge Antolín, muchísimas gracias. Y sigan con nosotros que regresamos con Ilsa Rosario y Jerry Ramos aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Me ganaron otra vez, Villalpando. Ya lo iba a decir, te lo juro, lo tenía en la punta de la lengua y me lo ganó. Pero Jorge se puso más abusado. Bueno, no me importa, me divertí muchísimo, Villalpando. Y bueno, de mis siguientes invitados, una es estrella de la nueva película de Kevin Bacon, The Darkness. Y él es un galanazo en el Hotel de los Secretos. Con ustedes, Ilsa Rosario y Jerry Ramos. ¡Ahí va! ¡Bienvenido a Noches con Platanito, Ilsa, qué guapo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y gracias al público. Amigo, qué galán. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen algo en común, la música. ¡Ay! Así es, así es. Oye, Ilsa, yo sé que cantas hermoso. Muchas gracias. Oh, has estado con Luis Fonsi. Así he abierto. De hecho, ¿cantabas con él? No, abrí un concierto para él en Tenerife, abrí otro para Juanes en Zaratoga. ¡Con Juanes también! ¡Órale! ¿Qué haces mejor, cantar o actuar? Ay, no, pues eso decíelo tú. No, es que, híjole, yo te veo actuando y eres magnífica y cantando, me enamoro de ti. No, hombre, tiene una voz. Cántanos un poquito para que vean cómo cantas. Ve, chequen esto. Venga, venga. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. ¡Uy! ¡Qué bárbara! Hasta me puse chinito. Vean, nada más. Nunca me habían cantado así. ¡Uy, qué rico que te canten así! Es sexy, ¿no? Que una mujer te cante de esa manera. La tenía al lado del camerino, Ibera. ¡Ay, güey! Oye, Jerry, ¿y tú qué onda con la música? Pues mira, ahorita ya no soy músico ni nada. Le estaba platicando que yo de chico, mi mamá era de eso, ¿qué hago con este muchacho, no? Y... No, literal. 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 Y, pues bueno, me mandaron a una escuela. Tocaba violín. Duré cuatro años. Y, este... Pero en la misma escuela había actuación y, pues, yo me quise ir. Mejor actuación. Pero lo has hecho muy bien. ¡Órale! ¡Gracias! Oye, de verdad que les ha ido muy bien en sus carreras. Ahora en una gran película de Darkness. ¡Así es! Cuéntanos de tu papel de Gloria. La verdad es que tuve la dicha de trabajar con Kevin Bacon en esta película de Darkness. La verdad es que, ya te digo, ha sido una tremenda suerte poder participar y además salió el... El viernes 13. El viernes 13. ¡Viernes 13! Oye, ¿qué te parece si vamos a ver un pequeño clip de esta gran película de Darkness? Vamos a verlo. ¿Qué? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Cómo te sentiste trabajando con Kevin Bacon? Él es muy serio, ¿no? Pero en la vida real es serio también Sí, la vida real es muy serio, pero muy profesional, la verdad Y también encantador, pero se mantiene muy serio ¿Cuál es su encanto? Su seriedad, definitivamente O sea, los hombres serios Pues es misterioso, ¿sabes? ¿Qué es mejor? ¿Es un hombre serio o un hombre como Jerry, como yo, de madrugas, que nos gusta el relajo? A mí me encanta el sentido del humor, la verdad Pero es mejor Sí, pero bueno, cada cual tiene su encanto, ¿no? Pero ¿por qué un hombre serio es sexy? Sí, claro, sí No, o sea, vea, el Villalpando es serio y da hue... No, a mí, a mí, no, no Depende para lo que lo quieras, ¿no? Para aburrirte, por ejemplo, sí, con Villalpando Pero para divertirte ahí tienes a Jerry o a Plátano Tú puedes escoger Oye, no se pueden perder, The Darkness está ahorita en todos los cines Y tú también triunfando, amigo Pues sí, terminamos el hotel Es una gran producción, las locaciones están impresionantes El vestuario ¿Dónde se filmó? Eh, tiene varias locaciones La casa está impresionante ¿Qué se ve? ¿Es en dónde? Es en Amecameca Se llama La Castañeda O sea, existe Sí, claro Antes era un hospital Antes era un hospital Y se lo llevaron para allá Lo volvieron a hacer Y, bueno, la imagen que tienes ahí de cascadas Es un paraíso Híjole, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito Les deseamos muchísimo éxito Gracias por estar aquí Y los invito a jugar ¿Qué les parece? ¿Va? Vamos a jugar algo bien divertido Que se llama Yoga Nare ¿Les gusta la yoga? Nos vamos a ir haciendo un poquito Bueno Namaste No, hombre Y viene una hermosura de mujer que se llama Giselle Del programa de Don Cheto Y esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Seguimos con Ilse y con Jerry Y ya llegó otro bombón de mujer, mi querida Giselle Bravo del programa de Don Cheto ¿Cómo están, Giselle? Excelente, Platanito Lista para ganarte Y triunfando en el radio con Don Cheto Pues es momento de jugar Yo ganaré Namaste Yo ganaré Y para que nos pongan la muestra ¿Qué les parece si empezamos con ustedes? Ok, Ilse Venga Está bien fácil Yo tengo mucha elasticidad Sí, claro Ahí va a demostrar la elasticidad ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Ok Pues obviamente ¿Quién va arriba? ¡Ay! Me vales Ya Si ya estás hecho bolita El barrilito amarillo ¡Cállate! Oh, pues es para darle continuidad al asunto Deja ver cómo es la posición Ok Ahí está Eso De apinolito así Apinacatito Acuérdate de anoche Digo, acuérdate de anoche Y ahora sí Cuánta confianza Ahí está Muy bien Ilse lo está haciendo perfecto El público aplaude Bueno, ahora es el turno de Giselle y de Jerry Vamos Venga, Giselle No se pueden quedar abajo Y ahí aparece la figura que ustedes tienen que hacer de yoga ¡Órale! ¡No, hombre! Y si tienes buen cabuce Obviamente Giselle va arriba o vas abajo ¡Eh! No, vas arriba Póngase de acuerdo Apúrense, por favor Pero fue como le hago Ahí Jerry ya se puso abajo Y Giselle va arriba ¡Volteate! Creo que es al revés, Giselle Sí Las pompis van en los pies ¡Ah! Sí tiene de dónde agarrarlas Sí tiene, sí tiene buen cabuce Ahí está ya listo para recibir a Giselle Yo hago aquí el balance El platanito le va a ayudar con las piernas un poquito ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya ¡Ah! ¡Nomón! 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 Es que deben de coordinarse Fíjense Primero Un momento Les voy a dar un tip Primero se tienen que saludar ¡Ah! Eso Respirar profundo Abrir las chacras Vamos a ver qué tan bueno es Platanito Para abrir las chacras Aquí está la siguiente posición de yoga Para Platanito Y para Ilsa ¿Está facilita esta papita? Sí Pues más o menos, ¿eh? Porque el payasito no tiene mucha fuerza en las piernas, ¿eh? Vamos a ver qué tal salió el día de hoy Tú te acuestas aquí Primero Sí, no Va bien, va bien, va bien No, acá Pasa un pie por acá No, sigue así Y Elsa lo está haciendo bien, Platanito Por eso, la pierna primero para acá Que la recojas con las manos No, no, no Primero la pierna para acá Eso Ah, míralo mañosamente Quiere hacer fuerza primero con las rodillas, ¿eh? Perfecto ¡Qué buena condición tienes! ¡Mira nomás! ¡Muy fácil! Pues sí, perfectamente ¡Muy bien! Toman su posición porque ahora es el turno de Jerry y de Giselle ¡Muy bien, equipo! ¡Venga! ¡Vengan! Concentración, respiren profundo Acuérdense Porque ahí viene la siguiente posición que tienen que inter... ¡Ay, no vete! ¿Qué pasó? ¡Está fácil, Giselle! A ver... Imagínate que Donchetto estuviera aquí No, pierden Tú... ¿Esto? Lo pones... Ahí está dirigiendo el Jerry como todo un profesional de la yoga A ver... Acuérdate cuando eras niña y que... ¿Cómo estás sufriendo, Jerry? ¡Qué bárbaro! ¿Así? Así, así, así Agárrales las manos Ahí le están agarrando las manos Así No se te vayan a salir las boobies, Giselle Y luego hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba ¡Ahí va, ahí va! ¡Aguanta tantito! ¡Aguanta ahí! ¡Te voy a dejar! ¡Qué pasó! ¡No! ¿Qué pasó, Giselle? ¡Más o menos! Por lo tanto, los ganadores son Imsa y Platanito ¡Oh! ¡Qué modo! Amigos, esto fue Yo Ganaré Muchísimas gracias a Ilsa Jerry, gracias por venir Giselle Hermosa, gracias Amigos, ya lo saben Si les gustó este video, denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Ay!